E-E-E-Energy man, this one Y abro un paso que apenas voy comenzando Es puro flow malandro para mi raza del barrio Compadres mexicanos con orgullo son chicanos Chingona es mi raza rifando por estos lados Tatuajes en mi cara representan donde han dado Un rosario en mi pecho que me cuida en todos lados Le rezo a mi 9 pa' que no se esté trabando Y no se crea muy verga porque trae los tramos guangos Aquí respaldan hechos varios fueron los asaltos And come and get your bitch because my kiss she wanna swallow Como the motherfucker pues la neta si me hicieron Me dice yo muy frío tengo un corazón de hielo Y nunca amamos chito nada más nunca fue un pendejo El hybrid se despide con mis barras ahí los dejo